Bienvenido a Rock Privado, la colección selecta, representativa y actual del rock y sus vertientes. Rock Privado, con Guillermo Martínez Minuti. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En el lugar número 4 del top 20 del 2022. en rock privado en rock privado otros visitantes frecuentes de esta lista. O Hiroshima que regresó en el 2022 con el Myriad ahora conformados como dueto. Ya están solamente Jakob Hemström y Oscar Nilsson como parte del grupo pero no han perdido nada de capacidad en cuanto a las composiciones y siguen siendo por mucho una de las mejores bandas de el post rock contemporáneo. Entonces en el lugar número 4 el Myriad de Oh Hiroshima de Suecia y el traje que escuchamos fue Bale of Certainty. Y vámonos de una vez con el lugar número 3 ya llegamos al top 3 del top 20 del 2022 en rock privado y ahí pusimos la nueva producción del Somali Jazz Club. Este trío de Ucrania que seguramente tuvo muy complicada todo el tema de la promoción de su disco con lo que está pasando en su país pero que al menos en las listas de popularidad de estos géneros apareció también en varias de ellas en los primeros lugares. The Space fue la producción 2022 del Somali Jazz Club en el lugar número 3 de nuestro top 20. Vamos a escucharlos con el track pulsar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! That I never had The joy of being close at night Like swimming in the endless light I'm needed to follow you As a friend You gave me all that I never had To walk away Silence You are the way 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 Silence Silence You are the way Silence You are the way Silence You are the way Silence ¡Gracias! 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 El punto más alto en la escala evolutiva del rock. Rock Privado, con Guillermo Martínez Minuti. Estética musical para los más arriesgados. Rock Privado. Rock Privado. Gracias por ver el video 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 Esto fue Rock Privado